De frío, a ver, la temática es iglesia, iglesia, ranzas contra apocalipsis, iglesia A ver, mi neto, los más cristianos, que chucha vamos a hablar ahora Ok, bate, ya sabes, hace la mano para estas semifinales Y mano arriba, que está el bizote, y mano arriba, siéntelo, ah, mueven la cabeza Y mueven la mano en 3, 2, 1, vengo Venga, hablas de iglesia, pero tú no tienes prosas, eres monaguilla, eres una mocosa Sigue los datos de tu iglesia ortodoxa, y yo soy lutero, vine a cambiar las cosas Porque te me escojas, eres mi vaticano o mi ramera roja Porque tú estás en crisis, yo soy la iglesia, tú mi apocalipsis Apocalipsis porque soy de los mejores, ya que rapeando siempre te he generado dolores No entendiste, soy de los mejores, ya que tú estás en la iglesia, pero no estás hecha Por hacer es que son pecadores, sí, mírame la cara porquería Que soy apocalipsis y se cumplió tu profecía Por eso que no brillas, yo soy un cristiano, tú un católico, ponte de rodillas Ay, mira, comilla, y qué porquería, mira, tu cabeza está vacía ¿Cómo que me pongo de rodillas, cría? Hoy te mete el huevo, el nuevo Mesías Ey, ¿cómo vamos a hablar de iglesia? Lo siento, yo creo que estás sufriendo catalepsia Mira, hoy día tú te mueres en la cúpula, y arrojo tu cuerpo porque yo soy el cucu Me mueve el huevo que estás hablando, por eso que con cada patrón estás pasando Tú no eres como yo, yo sigo rapeando, ¿cómo puedes meter el huevo? Si yo nací del Espíritu Santo, nadie tomó a mi madre cuando yo nací Por eso soy Jesús, por eso estoy aquí, por eso que rapeando no puedes Soy el lobo Cristo y doy la vida por todos ustedes Que la vida fue bonito para llevarse el canto, para tener el cariño y no tener el canto ¿Cómo que nadie la tocó? No seas mongo, ¿sabes quién se la metió? El Espíritu Santo Ey, no lo entiendes, estás en coma, porque yo sí soy el cóndor y tú una blanca paloma Me hablas de iglesia, ¿qué te pasa? Es iglesia, rézame en mi casa En tu casa, no es tu casa, estás equivocado, yo soy el apocalipsis fracasado Y también soy Jesucristo, ¿no lo han notado? Porque estoy crucificado Y los demonios están a mi costado Tú solo eres Judas, porque te arrodillas y a mí me ruegas por ayuda Por tu pecado moriste, por tu pecado naciste, por tu pecado tirás Por eso que ya te fuiste ¡Tiempo! ¡Fuerte abrazo! ¡Señor de Segundo Raúl, entró la batería! ¡Ya era! ¡Ok! ¡Están intensos, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tran intensos, ¿no? ¡Y que le grite, hermano, a! ¡Ay, ánima! ¡Ay, ranci! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ranci! ¡Apásate, qué decir algo! ¿Qué decir algo? ¡Apásate, hermano! ¡Tres, dos, tres, dos, tres! ¡Ey yo, ve, yo loco soy un animal! ¡Se lo cuenta, soy criminal! Tú dimes esto que tengo yo, porque cuando lo haces te sale mal ¿Cómo? Mírame a la cara, lo que yo tengo es energía espiritual La tuya es artificial y las cosas que tengo no puedes controlar La ramera no controla tu cuyo y por eso que lo dejas fuera Por eso que te degeneras, protege mejor tu puta carrera Ya está bien, eres un animal, eres una maldita fiela Yo soy como un ser humano, te domestico a mi manera A mi manera, pero está mal, porque rapeándose es criminal Puede que yo sea un animal, doméstica me hacen un gozal Tú no tienes lo que tengo que hablar sin proviso Tu cuerpo se va para el piso, ¿sabes por qué? Para el piso Apocalipsis, el paraíso Cállate porque te jodo, entiendes que yo sin ignobo El patrón yo te lo robo, vos me vas a que yo raflo por los codos Este imbécil, yo soy un perro y me pones gozal Pero como soy una bestia, te puedo morder igual Yo soy el apocalipsis, soy tu final, loco yo soy criminal Tú no puedes hacerlo como lo hago, es un perro plaza César Milán, estás domesticado, porque yo te he encadenado Puede que tengas razón, pero para tú viva, vives equivocado Equivocado y se nota, siente el peso de la derrota Ven y mamá, mi pelota, mira como es que te toca Oye César Milán, no te me pases de idiota Yo soy cancerbero, tengo a ser vero de mascota Y no sé tú no, te da cuenta cómo te meto, yo te vacuno Yo soy el cancerbero, porque tres cabezas pierdas mejor que uno Tengo tres cabezas, uno dice que te avance, otro me da la certeza Tengo tres cabezas, otro te voy y reza Ay, que se reza, cállate porque no rapeas lindo A fictos que yo te meto en la bola y no te estoy hablando del bingo ¿Cómo que cerbero? Yo soy distinto Mi amigo es un gatito que está matando a vikingos Tú no creo que pueda, porque rapeando no pasa la prueba Yo soy el cancerbero, dile a Caronte que me devuelva monedas No clavón, es la temática ¿Y eso por qué no está en FMS? Creo que reseble, falta más práctica Estoy naciendo en la escuela de que mis gatitos matan a vikingos Hablaba de Big High, ¿no entiendes que soy distinto? Está bien, en la moneda tú pasas porque eres Caronte Ironía, que Caronte se ahoga en el río Akeronte Tiempo Bate un fuerte aplauso para los dos Ya, sacaron su clase de historia, su literatura Ok, jurado, 3, 2, 1, réplica Dale, bomba Arranca tu rancet Ok 3, 2, 1, cierre El entoplasma, dijo mi bro, se apagó la base ¿Saben por qué? El fantasma lo apagó Por eso yo soy el mejor Que vengan los fantasmas, que hoy día se encuentran a mi favor El fantasma lo apagó ¿Escucharon su post-like? El fantasma me habló Ey, el esquizofrenia me bró Pero como soy un loco, caso nunca, dice yo No, tú no tienes buen programa Hoy día te rompo el corazón y te dibujo un pentagrama Yo soy Apocalipsis y tu mente no programa Por eso que soy el que te golpea como el karma Me quita el corazón y hace pentagramas Yo soy el Ayomar, no hay corazón Hay puros rayos, rama Así que gallo, mama Yo no tengo ningún fallo para rapear sin drama ¿Qué estás hablando, compañero? Tú eres Ayomar y yo estoy boy El niño que fue hecho de acero El niño que fue hecho de acero Con un corazón de humano Por eso digo que te quiero Amigo Entonces yo soy la lava Te vas a fundir conmigo Ey, como que el corazón de acero Yo el corazón de mi amante Te amo todo lo que quiero Todo lo que quiero Pero no tienes mi condición Soy el único que ha rapeado de corazón Por eso no tienes improvisación Puede ser un volcán Pero los míos se forman con presión ¡Tiempo! ¡Fuerte aplauso! ¡Cuidado! ¡Tres, dos, uno! ¡Dos Apocalipsis, un run ¡Dos Apocalipsis, celebró el final! ¡Dale, dale, dale, dale!